Te amé de más, amada mía, te amé de más, amada mía. Te di todo de mí, te di sobrado amor, y tú no lo querías. ¿Qué quieres de mí? Si todo te di, ¿cuándo más te amaba? Ahora andas diciendo que fui muy ingrato, que te maltrataba. Te di cuánto tuve, hice lo que pude, te entregué mi vida, la puse en tus manos. Linda muchachita, te di el corazón, te entregué mi vida, y todo fue en vano. ¿Qué quieres de mí? Si todo te di. ¿Cuándo más te amaba? Ahora andas diciendo que fui muy ingrato, que te maltrataba. ¿Quieres volver conmigo? Te dices que me amas, que de hoy en adelante serás para mí, mi presa y mi esclava. Con tu indiferencia, si me castigabas, yo iba como un perro, atrás de tus faldas, pidiéndote amor. Suplicando caricias, te di lo mejor, tú nada me dabas. Por eso te pido, ya déjame en paz, en Chihuahua y baile, y vete a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!